porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis, necesidad, antes aún que se las pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Qué hermosa oración, se le conoce como la oración modelo, la oración perfecta y nos enseña cómo orar, nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesús, fue el mismo Señor Jesucristo el que dijo estas palabras, allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 13, nos dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y el versículo 14, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Así que debemos pedirle al Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y debemos primero glorificar su nombre, así como en la oración modelo, no sólo pedir para nosotros mismos, sino pedir para todos. Ahora hay algunas condiciones importantes para poder recibir respuesta a nuestras oraciones. Recuerda que la oración sincera tiene mucho poder, ya lo vimos en el caso de Daniel, el ángel estaba a su lado antes de terminar la oración, lo vimos en el caso de Ana, no podía tener hijos, pero Dios escuchó su oración y nació Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. La tercera pregunta en nuestra lección dice, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago capítulo 5 y versículo 16. Noten qué ejemplo tan tremendo. Santiago capítulo 5 y versículo 16 nos habla acerca del profeta Elías y dice así, La oración eficaz del justo es poderosa. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones como nosotros, pero oró con fervor que no lloviese y no llovió sobre la tierra en tres años y seis meses y volvió otra vez a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Orar pues, porque la oración del justo es poderosa, puede mucho. Ya aprendimos en la pregunta número 4 dice, ¿en el nombre de quien debemos orar? Es dirigirnos a Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y la pregunta número 5, ¿contesta Dios las oraciones? Miren qué texto tan hermoso. Nuevamente, el Señor Jesús, San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, nos dice estas palabras con respecto a la oración. San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá la puerta. Porque, ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos y pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, os dará buenas cosas a aquellos que se lo piden? Amigo que me escuchas, Dios no solamente oye la oración, Él responde. Podemos orar por sabiduría, Santiago capítulo 1 y versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y no con reproche, y os será dada. Podemos pedir por sanidad. Hay poder en la oración. Si oramos, el Señor Jesús dijo, orad para que seáis sanados. Santiago capítulo 5 y versículo 14, orad para que seáis sanados. Hay poder en la oración, amigo que me escucha. Puedes pedir por sabiduría, por sanidad. Puedes pedir por bendiciones materiales, pero más importante son las bendiciones espirituales. Y esto nos lleva a algo muy importante. Para que nuestra oración pueda ser respondida, hay ciertas condiciones que debemos cumplir. En primer lugar, es pedir con fe. San Mateo capítulo 21, versículo 22. Pedir con fe. Dice así, dice así, la escritura. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y nuevamente, Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado a otro, no piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Así que hay que pedir en primer lugar con fe. Y esa será la segunda parte de nuestro tema, nuestra lección de hoy, qué cosa es la fe y cómo aumentar la fe. Así que primer requisito para recibir respuesta a nuestra oración es pedir con fe. En segundo lugar, es pedir bien, o sea, saber cómo pedir, cosas que realmente convengan. Santiago capítulo 4, nos dice en el versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Amigo, pídele a Dios que te enseñe a orar como vale la pena. San Lucas capítulo 11. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Pídele a Dios que te enseñe cómo orar. Cosas que convienen, por eso siempre debemos pedir de acuerdo a su voluntad. No pedir egoístamente, no pedir para nosotros mismos. Si no conforme a la voluntad de Dios. San Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oró, dijo, apartándose de ellos, versículo 41, como un tiro de una piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que cuando oremos, pidamos con fe, pidamos como conviene, pidamos que se haga la voluntad de Dios y seamos perseverantes en la oración. San Lucas capítulo 18 y versículo 1, dice así, Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesitamos perseverar en la oración. Y también debemos guardar sus mandamientos para que el Señor escuche nuestra plegaria. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 22, dice, Y todo cuanto pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos aquellas cosas que a Él le agradan. Hay algunos impedimentos para que la oración no llegue. Puede estar el canal bloqueado. Hay muchas oraciones, amigo que me escucha, que no pasan del techo. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunos de los impedimentos? ¿Por qué a veces oramos y sentimos que Dios no nos responde, no oye? En cierta oportunidad un cristiano le decía a otro, yo oro y oro y oro y Dios no escucha. Yo no sé por qué no recibo respuesta a mis oraciones. Y el otro cristiano le respondió, que raro, a mi Dios siempre, siempre me contesta las oraciones. Y él le dijo, pero ¿y cómo puede ser? Y él dijo, bueno, a veces Dios me dice que sí. Otras veces me dice, espera un poco, todavía no ha llegado el momento de darte eso. Y otras veces me contesta que no, pero siempre responde a mis oraciones. Sin embargo, hay que quitar el impedimento para que Dios pueda oír y responder. Por ejemplo, un impedimento es pedir egoístamente, como hemos visto. Pedir para nuestros deleites. Pedir cosas materiales más que las cosas espirituales. En segundo lugar es dudar, como ya aprendimos. En tercer lugar, y este es muy grave, San Mateo capítulo 6. Si nosotros pedimos a Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar, Dios no puede responder a nuestra oración. Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial los perdonará también a vosotros. San Mateo 6.15, pero si no aprendéis a perdonar a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Pidámosle al Señor un espíritu perdonador. Otra cosa que puede impedir que nuestras oraciones sean respondidas es si abrigamos un pecado en nuestro corazón. Si tenemos algo en nosotros que está bloqueando el canal para que esa oración pueda llegar al trono de la gracia. En el Salmo 66 nos dice, allí en el versículo 18, Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Y nuevamente, Proverbios 28, versículo 9. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración se vuelve abominable. Proverbios 28, 9. Amigo que me escuchas, tienes que tener no solo un corazón perdonador, pero dispuesto a ser la voluntad de Dios. Si guardamos pecado, si guardamos iniquidad en nuestra vida, nuestra oración, no puede ser respondida. Tenemos que pedir con fe, en obediencia a su santa ley. Y ahora, ¿cómo aumentar nuestra fe? Romanos 17 nos dice, he aquí que la fe viene por el oír. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, este libro te va a dar fe para creer. Cuanto más lo leas, cuanto más lo estudies, más fe vas a tener y vas a ver el poder de las oraciones. Quisieras orar conmigo y decirle, Señor, aumenta mi fe. Amante, amante Dios, venimos ante ti en esta hora para agradecerte el privilegio de comunicarnos contigo. Gracias por la oración. Gracias porque sabemos que tú respondes a nuestras oraciones. Y en este mismo momento te pedimos, por aquellos que están escuchando este mensaje, dales el pedido de su corazón, aumenta su fe para creer que con Cristo todo es posible. Y a tantos que nos han llamado, Señor, responde esas oraciones para gloria y honra de tu nombre. Confiamos en que lo harás porque tú dijiste que todo lo que te pidamos en el nombre de tu Hijo, nos lo darías. Gracias por el privilegio de pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor Jesús te bendiga a ti. Queridos amigos, estamos felices de haber concluido el estudio de la Santa Palabra del Señor. Les queremos recordar, queridos amigos, que seguimos orando por sus peticiones y queremos dejarles saber de que el estudio de la Santa Palabra del Señor en nuestra propia vida...